Luego de los dos ataques registrados contra tránsitos del municipio de Celaya, derivado de lo cual dos de ellos perdieron la vida, el secretario de Seguridad Pública del municipio de Irapuato, Miguel Ángel Cimental, declaró que ya se implementan cambios en la operatividad en el municipio para cuidar de la seguridad de los elementos irapuatenses. ¿Hay un cambio en la operatividad a raíz de lo que ocurrió en Celaya? El secretario de Seguridad Pública del municipio de Irapuato mencionó que la mayoría de los elementos de tránsito ya portan armas y se estará capacitando a los 90 restantes para que también la obtengan. Gran parte de los tránsitos están armados, traen su arma, que desde que salieron de la escuela, de la academia de policía, salieron a tránsito. Ahorita con los que faltan los vamos a mandar a hacer exámenes, posteriormente a profesionalizarlos en el ámbito del uso de las armas. Por último, Miguel Ángel Cimental mencionó que las recientes cifras del INEGI, que posicionan a Irapuato como una de las ciudades con mayor percepción de violencia e inseguridad, no se basan en los números de delitos, sino en la percepción. Es por percepción, no es por estadística. Es por la percepción de que si se ve o no se ve la unidad, pero no es cuestión por estadística que tenga esa percepción como el tercer lugar. Si checando es por la aparición como lo saca INEGI. Eso es lo que estamos ahorita combatiendo. Nuestra alcaldesa dio instrucciones para ver tres, cuatro meses volver a hacer la evaluación. Si la hace INEGI, pues que la haga. Será bueno. Vamos a ver cómo sale la percepción. Entonces no es confiable lo que está haciendo ahí México. No es que no sea confiable. Es por percepción, no por estadística. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.